Saludos desde el estadio Jesús Navas en esta tarde digna de agosto o de julio, una temperatura elevadísima, en torno a 32 grados, 33 grados a la sombra, al sol, pues unos cuantos grados más. Un Sevilla que, por cierto, la primera plantilla va a trabajar después de la comparecencia de la rueda de prensa de nuestro entrenador José Luis Mendilibar, al cual vamos a ver y escuchar para conocer la última hora del equipo que tiene ese partido complicado, pero sin duda que va con el objetivo de pelear y de sacar un buen resultado este viernes a partir de las 9 de la noche ante el FC Barcelona, más aún con esa dinámica positiva de los últimos encuentros en liga, con esas dos victorias y el empate conseguido en Pamplona ante el club atlético Osasuna y, sobre todo, después del último partido en casa, que nos ha dejado una victoria de esas de las que gusta y de las que se recuerda y de las que se necesitaba, no solamente por parte de los futbolistas de la primera plantilla, sino también por parte de la afición. Así que vamos a conocer, insistimos, esta última hora de un equipo que va a entrenar después de la rueda de prensa. En las próximas horas conoceremos también la convocatoria, un Sevilla Fútbol Club que va a viajar en el mismo día del partido, este viernes por la mañana, y regresará de madrugada, madrugada del viernes al sábado, porque continuamos con este maratón de encuentros. Hay que recordar que la semana próxima, el martes, jugamos la segunda jornada de Champions de Liga de Campeones en Intobén ante el PSV y también la semana próxima volveremos a tener otro encuentro liguero, el sábado de la semana próxima, de nuevo en Nervión, ante el Rayo Vallecano. Ya está accediendo nuestro entrenador, José Luis Mendilibar, a la sala de prensa. Adriá Pedrosa y Sergio Ramos también serán protagonistas de este directo que os estamos ofreciendo a través de Sevilla Fútbol Club Televisión, de las redes sociales, de la web, de la app y de Vodafone Televisión y Allir Televisión. Vamos a recuperar declaraciones, entrevistas en exclusiva a los medios de comunicación propios del Sevilla Fútbol Club en estas horas previas. Es una Adriá Pedrosa que ha dicho que está contento por su rendimiento pero que quiere más, que se exige más y Sergio Ramos que ha comentado que esta dinámica positiva, especialmente en Liga con estos tres resultados, con esas dos victorias y el empate, hay que darle continuidad. Ese es el deseo de todos y con ese objetivo, aunque sea complicado, viaja mañana el Sevilla Fútbol Club hasta Barcelona para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ya va a comenzar esa comparecencia, la web de prensa de nuestro entrenador, José Luis Mendelíbal y tras ello insistimos, tendremos las declaraciones de Pedrosa y de Sergio Ramos aquí. El equipo ya no solo en el plano físico sino también un poco a nivel grupal, a nivel mental, después de un triunfo que suponía más allá de tres puntos, es decir, además el demostrar que el equipo era capaz de plasmar todas esas ideas en el campo, golear un partido tranquilo y además también incluso en los últimos partidos con la incorporación al equipo de Nilan, de Janusay en el último partido, han jugado hasta 28 futbolistas esta temporada, es decir, los tiene a todos metidos en esa dinámica, ¿no? ¿Cómo se encuentra el grupo en ese sentido? Gracias. A ver, la idea es esa, ¿no? Y además sabiendo tanto partido, pues incluso metes a más gente, ¿no? Al final hemos jugado hace dos días, jugamos mañana, no da tiempo a recuperar y por eso tratas de meter a gente, pero no solo tratas de meter por eso sino porque entrenan bien, porque están bien y porque creo que pueden dar resultado cuando jueguen ellos, ¿no? No es por darles un premio sin haber hecho nada. Y bueno, creo que estamos en buena sintonía, en buena dinámica, espero que pueda seguir esto así y pues es un... desde que hubo el parón de la liga, pues creo que los resultados han sido mejores, no hemos encajado tantos goles y yo creo que todo eso, pues beneficia para, pues primero para resultados, para clasificación y sobre todo para el bien del grupo. Y quería preguntarle también, además de un análisis del rival, en este caso del Barcelona, ¿qué cree que hay que hacer o cómo hay que preparar el equipo para una empresa de ganar allí que el Sevilla Liga no hace de 2002, ¿no? Han pasado muchos entrenadores distintos, muchos jugadores, Sevilla muy importantes, pero no hay manera, ¿no? Desde aquel año, ¿cómo se prepara para ese salto? Bueno, yo creo que lo que la contestación de la pregunta antes, ¿no? De que estamos mejor, pues eso ayuda también, ¿no? De la confianza que puede tener el propio jugador en sí mismo y en el equipo, ¿no? La idea del fútbol la tenemos ahí, la sabemos nosotros y yo creo que la sabe el rival también. Pero bueno, también nosotros sabemos la idea que tienen ellos del juego, ¿no? Es un equipo complicado, difícil, muy buenos futbolistas, en su campo más todavía, pero creo que están encajando goles, más goles que, por ejemplo, la temporada pasada y bueno, eso te da un poco el pensar que podemos generar, ¿no? Y está claro que para ganar habría que meter más de un gol, creo yo, ¿no? Porque al final son equipos que en su casa una por lo menos te la van a hacer, ¿no? Pero yo creo que estamos con la confianza y el equipo y los jugadores creo que están bien como para ir con la mentalidad buena para poder ganar allí. Buenas tardes, José Luis, Silvia Verde del Chiringuito de Jugones. Una pregunta primero, no sé si es excesivo decir que están en horas bajas en el Barça, pero no recordar esos tiempos en los que Joaquín Caparrós decía que era como visitar al dentista, ¿no? Sí, a ver, sí, te digo que sí ahora igual, luego a ver cómo sale, ¿no? Pero sí, hemos ido allí otros años y lo normal era equipos pequeños salir goleados de allí, ¿no? Ahora no es para tanto, ¿no? Yo creo que de aquella época de los Messi y toda esta gente ahora, pues ha cambiado un poco en ese sentido, pero los buenos jugadores lo tienen, el buen equipo lo tienen. Un día bueno si tienen, te pueden endiñar, pero bueno, yo creo que estamos bien como para poder competir con ellos, estamos bien como para poder tratar de ganar allí. Y la segunda que le hago es por el caso Negreira, porque hoy está habiendo la Guardia Civil, está recabando información en la Federación, entre otros sitios. Si afecta esto de lo deportivo al club, si afecta a un partido como el de mañana en cuanto a colegiados, no sé qué opinión le merece. No, a ver, no creo que afecte nada, ¿no? A nosotros no, por lo menos, y a ellos yo creo que tampoco están acostumbrados a esas cosas, ¿no? Y eso creo que lo lleva el juez y habrá que dejarle currar, pero no sé, yo creo que no afectará para nada para el partido de mañana. Hola, Tito González, Mediaset. Usted ha dicho que antes, bueno, lo normal cuando va a ver un campo de estos, lo normal es que te endiñaran, que te callaran unos pocos. Cuando se habla de los árbitros, ¿los equipos pequeños se sentían también mal atratados por los árbitros que dijeron a esos campos o todo era solo veramente deportivo? A ver, siempre que vas a un campo de esos, normalmente estás más metido en tu área que en área rival. Y es más fácil que te piten penalti a ti en contra que a favor. Pero solo por el porcentaje de posibilidades del tiempo que estás en tu área o en área rival. Entonces, bueno, y es más fácil que se equivoquen los árbitros en el área tuya en vez de la de rival. Dos temas, uno para finalizar con este tema usted, porque cada vez que se habla del tema Negreira, mucha gente dice, ha pasado hace mucho tiempo. Ya la gente, usted que ya lleva mucho tiempo en el fútbol, sí recuerda mucho de aquella época. ¿Usted piensa que todo este tema que salga ahora, que incluso la UEFA habla, le hace daño al fútbol español? A la imagen del fútbol español. No tengo ni idea, si hace daño o no hace daño. Está ahí y punto, y tendrán que solucionarlo, nada más. Y están los juzgados para solucionarlo. Y después del tema del partido, creo que hablaba antes Germán, son 20 años o más sin ganar el Sevilla allí en una época tan brillante del Sevilla. Para mañana, usted hablaba de marcar más de un gol. Para jugar contra el Barça, hay que ser valiente, atrevido. ¿Cómo se mete en la cabeza del jugador para que se vea una versión de un equipo importante? Algo que no se ha visto en el Sevilla cuando ha jugado contra el Barça como visitante. Pues ya somos dos los que llevamos mucho tiempo sin ganar allí. Yo tampoco, como entrenador. En ninguno de los equipos que he estado, he sacado nada allí. Entonces, bueno, partir de mañana a las once y pico de la noche, igual somos dos. Sevilla Fútbol Club, y yo como entrenador, que podemos salir victoriosos allí. ¿Cómo? Yo creo que siendo valientes, siendo uno mismo, no podemos estar pensando solo en el rival. Si jugamos pensando en lo que podemos hacer nosotros, yo creo que podremos ganar. Si estamos solo pensando en el rival, seguro que no. Bueno, Mendilibar, José Manuel Rodríguez para Visóquer Sevilla. Le quería preguntar por qué están siendo muchos partidos en muy pocos días. La semana que viene también tiene grandes citas el Sevilla. Le quería preguntar por eso, ¿no? Prácticamente en los últimos dos partidos se ha visto un once muy distinto entre un partido y otro. ¿Cree que usted, desde que llegó, ahora tiene una plantilla mucho más completa que puede más utilizar o tirar de rotaciones en estos momentos? Cuando llegué también hice esas cosas. O sea, que no sé, la temporada pasada creo que tenía una buena plantilla y lo dije y lo demostraron. Porque también fue una secuencia de partidos igual que ahora y hicimos, no sé si el mismo número de cambios, más o menos, pero parecido ahora. Y también normalmente los resultados fueron buenos. Hay que intentar aprovechar el máximo lo que tienes y es lo que trato de hacer yo. Hay otros entradores que, al revés, no cambian casi porque pensarán que es lo mejor. Yo pienso que lo mejor es recuperar a cierta gente para otro posterior partido, aunque algunos puedan repetir. Pero mi idea ha sido así desde que llegué aquí a Sevilla y va a seguir siendo así. Buenas tardes, míster. Aquí Álvaro Vega para el Diario Deporte. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, viendo la profundidad de plantilla que este año sí tiene con tres delanteros, ¿crees que sería una buena oportunidad para salir con un 4-4-2 y presionar al Barça arriba? ¿Qué quieres que te diga? No te voy a decir nada. Su opinión, simplemente su opinión. No, no, mi opinión es que solo tenemos dos delanteros ahora mismo porque en teoría hay uno que está lesionado. ¿Le gustaría a usted volver, por ejemplo, al 4-4-2 que desarrolló en el Eibar? Sí, todos pensáis que he jugado toda la vida un 4-4-2 y yo antes de llegar al Eibar jugamos también un 4-2-3-1. ¿Y por qué juega en el Eibar un 4-4-2? Porque se dan las circunstancias de plantilla de delanteros en los que se podía hacer eso. No sé, ¿a ti te gusta el 4-4-2? El fútbol que tenía el Eibar a mí me gustaba. Pero claro, había que ver los jugadores también que tenía el Eibar o los jugadores que tiene el Sevilla. Por eso te digo que, bueno, yo creo que trato de hacer lo que creo que es mejor para el Sevilla ahora mismo. Y la segunda pregunta, viendo la importancia que ha tenido Sergio Ramos en los dos primeros partidos, ¿está físicamente bien como para ser de la partida mañana? Sí, también está físicamente bien para ser de la partida del partido anterior. O sea que para mañana también. Bueno, míster, Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla. Le quería preguntar también sobre Sergio Ramos. Es lógico que para él es un partido especial, ¿no? Ha liderado al Real Madrid ahí durante muchos clásicos. No sé, ¿cómo puede ser de importante Sergio para el partido de mañana? Y el otro día también entrevistamos a Jesús Nava y decía que es un líder. Con la camiseta puesta o sin la camiseta desde el banquillo. ¿Cómo puede afectar Sergio Ramos en el transcurso del partido? Y si me permite una segunda, hoy un periodista ha preguntado a Xavi en la rueda de prensa por Sergio Ramos. Y la pregunta ha sido un poquito curiosa y le cito textualmente. Le ha preguntado a Xavi que si teme por la integridad física de los delanteros del FC Barcelona si Sergio Ramos está sobre el campo. Es que no sé, esa pregunta no la entiendo. No la entiendo, ¿no? Hablamos del central más exitoso de España, ¿no? Tanto con su equipo durante muchos años que en el Real Madrid y con la selección. Es que no me has dicho la contestación de él. Ha dicho que no cree. No me has dicho la pregunta que le han hecho, ¿no? La contestación. Ha dicho que no cree, que espera que no. Por eso te digo que al final vamos a ser normalitos, ¿no? En esto del fútbol también. Es que al que se le ha ocurrido hacer la pregunta, vamos. Y también, ¿cómo puede? Nos puede ayudar siempre, en todo momento. Desde el campo, desde el banquillo. Si está lesionado desde el día a día. Y un jugador como él, de la calidad de él, de la categoría de él, siempre va a ser un apoyo para sus compañeros y para mí, como entrenador también, ¿no? Seguro que me va a ayudar a mí personalmente y va a ayudar al grupo también. Mister, de lo que se pueda contar, ¿qué conversación pueden tener Sergio Ramos y usted en los entrenamientos, con lo pesado que somos nosotros, jornada tras jornada, preguntando por él y por si lo alinea? Pues nos reímos, nos reímos un poco. Pues igual que puedo tener cuando he tenido el refirrafe con Suso, ¿no? Pero después, al final, hablamos. Vosotros pensáis que podemos estar la hostia limpia ahí, pero no, para nada, para nada, para nada. O sea, en ese sentido, soy un tipo bastante abierto y que hablo con la mayoría de mis jugadores. No con todos por igual, porque no somos todos iguales, pero sí, y en ese sentido podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? De la vida, de lo que decís vosotros y de lo que pasa en el entrenamiento, de lo que puede pasar en un partido, ¿no? Pero ahí no hay ningún problema. ¿Desconocíamos el robo en su casa? ¿Usted lo conocería? ¿Pudo ser motivo esta semana o no afectó para nada? No, no, no afectó, no afectó. Yo quería preguntar precisamente por eso. Si ha podido hablar con Sergio, entiendo que sí, después de conocerlo del robo en su casa, ¿cómo está y qué barbaridad que pasan estas cosas en el siglo XXI? No, a ver, nos lo dijo seguido, ¿no? Sabíamos al día siguiente, sabíamos lo que había pasado y todo. Y nada, pues es una pena. Es una pena que pase en este siglo y en el que he pasado y siempre, pero, pues eso, hay gente que necesita o le da igual y trata de hacer eso. Siempre hay gente pensando en el mal. Hombre, pues me imagino, tampoco nos lo ha dado, nos ha transmitido como está, que puede estar muy pesadoso, pero me imagino que sí, ¿no? Encima, como fueron las circunstancias, pues estaría consternado. Para mañana, ¿acuña puede llegar? O quizás ya para la próxima, digo, porque ya se le va entrando poco a poco, usted decía, tiempo. La semana que viene también es Champions, otra vez Liga. ¿Para mañana puede llegar? Vamos a ver, vamos a ver si puede llegar. Vamos a ver el entrenamiento de ahora a la tarde y lleva ya dos o tres entrenamientos enteros con el grupo. Bueno, puede ser que pueda llegar, pero no es seguro. Luque Vacchio, que es el nombre de la semana, ¿cómo lo lleva usted? ¿Cómo lo está viendo? ¿Piensa que tiene margen de mejora? ¿Por qué? Al final es un jugador nuevo que se le está viendo, pero es verdad que ha tenido un impacto importante en algo que necesitaba el Sevilla, que es gol de jugadores de segunda línea, ¿no? Eso era una realidad. ¿Qué se buscó para eso? No sé. Luque Vacchio se ha abierto. Es de los que han venido los nuevos, porque quizás sea el más abierto de todos. Es el más sonriente en todo momento. Está siempre alegre. A ver, eso hace que quizás entres más fácil en un sitio nuevo donde vayas, ¿no? Y bueno, igual alguna vez hay que echar el freno, pero es mejor eso que no tener que estar pinchándole siempre. Me hicieron una última por mi parte. Le he preguntado antes Ismael por Acuña. Le pregunto yo por Oliver Torres. No sé qué tiene o si era algo más por precaución. No, es algo muscular que yo creo que no creo que entrenen. También hablo con los médicos, no creo que pueda entrenar hoy tampoco, creo, no sé. Y no estará para este partido. Pero no creo que, no sé, yo creo que para el sábado pueda entrenar, creo yo. Una última por mi parte. Le quería preguntar también por el rival, por el FC Barcelona, por su plantilla de jugadores tan jóvenes. También tienen a la Minyamal, ¿no? Jugador con 16 años que está destacando por encima de muchos jugadores de la Liga. ¿Qué le parece y qué espera también de Xavi para mañana? Hombre, pues a ver. El sistema me imagino que no cambiará. Puede cambiar jugadores. También lo mismo ellos, ¿no? Que nosotros están en varias competiciones y ahora han tenido partido hace tres días o hace dos. Van a tener partido después también de Champions. Me imagino que algo cambiará. Yo creo que ya el partido pasado cambiaron cosas. Y no sé si volverán otra vez a lo hace dos partidos o no. Pero bueno, la idea de fútbol lo tenemos claro. Jamal, pues sabemos que es individualmente muy bueno. Que si vas a por él, lo normal es que te dejes sentado. Pues bueno, hay que ir con tranquilidad. Primero a ver si juega, ¿no? Pero bueno, como él, pues también hay algún otro, ¿no? Si juega él igual lo juega Rafinha. O Rafinha, por lo contrario, que no es de su gusto. Pero tienen varias alternativas ahí, ¿no? Y bueno, veremos a ver quién juega. Mister, la última por mi parte también. ¿Cómo está siendo la adaptación de Bubacar y Sumaré en especial con el idioma, con el equipo? A ver, que te contesto. No te lo haces ni caso, no te lo haces ni caso a ti. Nada, pues a ver. Pues le está costando un poco, pero bueno. ¿Pero qué se lo va a hacer? A ver, no, 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 no es con el idioma. Es el fútbol, estamos totalmente equivocados, pero bueno, da igual. Pero bueno, con minutos del otro día, con minutos que pueda tener teniendo, con el parón que vendrá y estaremos 15 días y no va con su selección, con nosotros. Pues yo espero que esté. No es un jugador que ha venido para tres meses, ¿sabes? Es un jugador que por lo menos va a estar toda esta temporada aquí. Y creo que no es, parece que es la necesidad urgente de sacar provecho de todo el mundo. Si juega él, no juega otro, no jugaría Show. Entonces echaréis en falta a Show, pero bueno. Es así. Pregunta, 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 sí, pregunta, pregunta, estoy caliente. Bueno, aquí... La última, la última, sí. Analizamos un poco lo que es toda la jornada y ayer hubo con un ex-club suyo, un rifirrafe entre Williams y Bordalás. ¿A usted qué le parece que casi todos los equipos señalen al Getafe y a Bordalás por su juego, por esa manera, dicen los rivales de perder tiempo, de no ser muy deportivos. El Getafe se ha comunicado. ¿A usted qué opinión le merece de todo esto? Que están los árbitros para tratar eso, ¿no? Al igual que están los juzgados para lo del Barcelona, pues para esto están los árbitros que son los que mandan y los que tienen que llevar eso. Vale. Gracias. Así que concluye la rueda de prensa de nuestro entrenador, José Luis Mendilibar, en la previa de ese partido este viernes ante el FC Barcelona. Yo me quedo con una idea, con un titular. Ha dicho que hay que ser valientes, a pesar de que el Barcelona es un equipo muy complicado, especialmente en su campo. El Sevilla tiene que jugar pensando en sí mismo y no en el rival, porque entonces habrá muy pocas o no habrá posibilidades de conseguir la victoria, un buen resultado. Estamos aquí en el Estadio Jesús Navas, de la Ciudad Deportiva José Ramón Cineros Palacios, y se está preparando el terreno de juego. Los diferentes compañeros, tineros y miembros del cuerpo técnico están colocando los diferentes elementos, ¿no?, de la típica sesión de trabajo, con picas y demás, para dejarlo todo listo para esa sesión de trabajo que se va a celebrar justo después, vamos, en solamente unos minutos, estarán aquí los jugadores ya realizando los primeros ejercicios, que va a ser la última sesión de entrenamiento para preparar ese partido ante el FC Barcelona. Bueno, nosotros vamos a recuperar otros protagonistas del día, por ejemplo, Sergio Ramos. Tuvimos la ocasión de charlar con él en entrevistas en exclusiva a los medios de comunicación propios del Sevilla Fútbol Club. Ha salido muchas veces el nombre de Sergio Ramos en la rueda de prensa de José Luis Mendilíbar. Y el futbolista del Sevilla Fútbol Club ha destacado la buena dinámica de los últimos partidos en Liga, con esos buenos resultados, esos siete puntos de nueve posibles, que hacen que el Sevilla haya entrado en esa dinámica positiva. Algo, ese es el deseo de todos, que hay que mantener en el tiempo. Sí, sí, no me he encontrado para nada mal, todo lo contrario, me he encontrado bastante bien, pero bueno, al final, cuando vuelves de unas largas vacaciones, independientemente del entreno que hayas hecho, pues requiere ese proceso de tiempo, de acumular minutos, de coger ese ritmo y ese punto de velocidad que iremos cogiendo con el paso de los partidos. Pero en general, yo creo que bien en dinámica de grupo, dinámica de entrenamiento y acumulando minutos en partidos. Sí, así es. Al final ha sido un verano un poco también movido para el Sevilla, muchos cambios, jugadores que salen, jugadores nuevos que vienen, que no se termina al final de cerrar una plantilla y necesitas también consolidar un grupo y empezar a poner objetivos poco a poco, pero con un grupo cerrado. Después de la llegada mía, que aprovechamos también ese parón de selecciones que vino esas dos semanas para trabajar bien en grupo, yo creo que el equipo se ha podido reformar nuevamente un poquito ya con un grupo consolidado y a partir de ahí, pues obtener buenos resultados. Yo creo que esta dinámica empieza a ser buena y vamos a intentar mantenerla lo máximo posible. Al final, ayer fue uno de esos días también que sale todo perfecto, no por quitar tampoco mérito al equipo, yo creo que el equipo hizo ayer las cosas también muy bien y aprovechamos también a un equipo como la Almería, pues que nos atraviesa un buen momento desde el comienzo de temporada. Se juntaba con todo eso, que jugamos en casa con nuestra afición, pues al final todo es muy favorable y también viene muy bien acumular un resultado como el de ayer para dar ese punto de confianza anímico que necesita también el grupo, los jugadores, la afición también para volver a crear esa expectativa de querer soñar, de querer creer en este grupo que la temporada es muy larga y todavía nos vamos a divertir mucho seguramente. Sí, yo creo que en general, yo creo que esos partidos siempre tienen una motivación extra porque son los mejores equipos a los que te puedes enfrentar, la Champions también tiene ese punto de motivación extra, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, son clubes al final que hacen que la gente pues no debería desacir porque deberíamos de mantener siempre la misma expectativa, la misma concentración con todos, pero ese tipo de rivales pues tiene un plus más, por mucho que no lo queramos decir, al final el Barcelona es un equipo favorito a todo, a ganar tanto la Liga como la Champions como todas las competiciones y eso requiere que también una victoria contra el Barça pues también tiene un extra y un plus emocional para el grupo anímicamente, entonces pues todo eso se junta tanto a nivel favorable como a nivel también negativo, por lo tanto vamos a intentar ir allí a Barcelona, aunque no sea en el Camp Nou, ahora están ellos remodelando el campo y sabemos que es otro estadio, pero aún así los jugadores son los mismos, sabemos la calidad que tienen, sabemos que quieren tener prácticamente el control del juego y bueno, como defensa tienes a Robert Lewandowski, tienes jugadores pues con mucha verticalidad, rápidos por banda, va a ser un partido bonito, ¿no? Sí, ojalá, no estaría mal hacerle el primer gol al Barça, pero bueno, me preocupa más que el equipo tenga una línea defensiva contundente, de intentar mantener la portería a cero, empezar a ser un equipo estable, sólido atrás, yo creo que esa es la garantía al final que le puedes dar al equipo a la hora de ir arriba, que los jugadores de medio, tanto en medio campo y delanteros, pues estén cómodos con la línea defensiva, yo creo que eso es lo que al final te va haciendo crecer como equipo, más que un gol individual, así que es cierto que a todo el mundo tiene su celebración ya preparada, su bolito, pues es siempre muy simpático para todos. Es normal también un poco, pero lo llevo bien, al final he estado muchos años, como bien dicen, en el Madrid, como capitán los últimos años y eso requiere también un compromiso extra, a nivel de marketing, de entrevistas, de publicidad, siempre lo he llevado muy bien y pues bueno, vengo aquí igual, con los brazos abiertos, a atender a todo el mundo sin ningún tipo de oposición y con mucha alegría, que por encima de todo al final vosotros compartís mundo con nosotros, compartís viajes, compartís experiencias, tanto buenas como malas, y eso pues yo siempre lo he llevado de una manera muy transparente, me gusta decir lo que pienso, no siempre se puede, pero normalmente siempre estoy ahí. Cuando hay que hablar, me gusta más hablar cuando se pierde que cuando se gana, pero conmigo ya sabe la gente que voy de frente y que cuando las cosas se ponen... Bueno, pues esta es la imagen de este campo principal de la ciudad deportiva José Ramón Cineros Palacios, el estadio que presenta el césped un aspecto magnífico, escenario además este año de triunfos tras triunfos del Sevilla Atlético y se están dando los últimos retoques al entrenamiento que va a realizar la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club en solamente unos instantes. Afortunadamente la sombra va ganando terreno al sol, gracias a la tribuna que tenemos aquí en este estadio Jesús Navas, así que eso que van a agradecer sin duda a los futbolistas, porque insistimos, hace bastante calor en Sevilla en el día de hoy, especialmente aquí al sol en la ciudad deportiva, así que un poquito mejor sí que estamos a la sombra. Bueno, Sergio Ramos lo tiene claro, hay que dar continuidad, es verdad que el rival es muy complicado, es más allí en Barcelona, pero hay que seguir y además estamos en esa dinámica positiva, con confianza, es la mejor forma sin duda para viajar a Barcelona. Otro protagonista, Adrián Pedrosa, por sus méritos en los entrenamientos y la baja desgraciada de Acuña, se ha hecho con el puesto. Él tiene un balance personal de cómo está rindiendo en el Sevilla Fútbol Club, dice que está contento, pero es ambicioso, quiere más, quiere mejorar más. La verdad que es súper feliz por el cariño que me está dando la gente, al principio sí que es verdad que la gente a lo mejor se esperaba un poquito menos de mí o no me conocían tanto, sobre todo con el año pasado, que estuve prácticamente todo el año parado, y yo simplemente quería transmitirles esa confianza, que pudiesen confiar en mí, y creo que estos partidos, que nunca les deseo a nadie que se lesione un compañero, pero bueno, por la lesión de Marcos Acuña, pues he podido demostrar un poquito el nivel que tengo y que aún así me queda mucho por mejorar y mucho por enseñarle a todo el mundo. Bueno, sí que es verdad que al principio estaba un poquito con la mosca detrás de la oreja, es decir, voy a poder aguantar tantos partidos, yo al final, que aún en España lo tenía, no he tenido tantos partidos seguidos, bueno, sí una vez en Europa, pero eso fue hace cuatro años, creo, o sea, ya he estado mucho tiempo sin competir, y más viniendo del año pasado de lo que venía, que por la lesión que tuve, la operación y todo, con la tontería se complicó y estuve del año fuera. Y en pretemporada sí que aún seguía con un poquito de molestias, y entonces fue una pretemporada para acabar de adaptarme, sobre todo al nivel de los compañeros también, porque vengo de un club mucho más grande, la calidad al fin y al cabo es mayor, y decía, uy, cómo corre aquí el balón, digo, hostia, yo me tengo que aquí poner las pilas ya, porque me están pasando con mabellones. Pero era por un tema también físico, de que no me podía poder pedir más de dónde venía, y ahora la verdad que estoy súper contento por todo, por tanto el trabajo que me están haciendo aquí desde dentro del club, para poder estar bien, como yo personalmente, mentalmente, por cómo lo estoy llevando. Yo prácticamente cada día, por no decirte, cada día, hago mis cosas, por decirlo de una manera, en las cuales hago mi prevención, mi trabajo, aunque sí que es verdad que en el campo, como tú dices, ahora no se puede hacer casi nada, porque es que jugamos cada tres días, a lo mejor del de allí, por el nivel de presión, de cómo está la ciudad y todo, pero claro que es un puntito añadido de querer hacerlo bien, sobre todo, y de ganarles. ¿Sabes? Hay ganas de lo que no he conseguido estos años en el español, que me he quedado un puntito de hacerlo. Sí, claro, y también creo que es un escenario, sí que es verdad que el Barça se ha tenido que ir a jugar ahora ahí, no es lo mismo que con el Camp Nou, por la presión que hay, por la gente que hay, entonces yo creo que podemos el viernes dar la sorpresa. Para disfrutar, pero a la vez con nerviosismo, porque nunca lo has vivido, las cosas nuevas cuando las vives no sabes cómo van a ser, y yo claro que el otro día contra el Enns tenía nerviosismo, pero también tiene confianza en que lo iba a hacer bien, porque yo una cosa que tengo es que no sé qué me pasa, que los partidos así muy grandes, es como que una vez empieza el partido, ya dices, venga, a jugar, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que ya no piensas nada, y como que, como yo no vengo de haber jugado esto, por dentro pienso, yo no tengo nada que perder, por decirlo de alguna manera, entonces me libero, y ya ahí empiezo a fluir, y a intentar meterme dentro del partido y hacer lo mejor posible. Yo estoy contento, pero no conforme. Como todos, yo tengo 25 años, sé que puedo mejorar muchísimo, y ya lo intento hacer por vías mías y por intentar mejorar, ya sea mentalmente o lo que sea, pero estoy contento. Pero estoy contento también por lo que vengo. Yo vengo de un año muy malo personalmente, pero muy malo. ¿Te estoy faltando ahora también del fútbol? Claro, exacto. Yo vengo de un año de decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no se me va el dolor? ¿Por qué estoy levantándome la cama? ¿Me duele? ¿Por qué no puedo jugar al fútbol? Y ahora que puedo hacerlo, que lo puedo hacer bien, que puedo dejar la cabeza fuera de mi cuerpo y centrarme solo en el juego, ahora estoy disfrutándolo, por todo el trabajo que vengo haciendo del año pasado, ¿sabes? Entonces ahora estoy súper contento y ojalá todo siga así igual. Sí, sí, ya te digo, sobre todo ayer yo creo que dimos un golpe encima de la mesa para decir que aquí estábamos. La gente ya no solo de aquí, de Sevilla, sino yo creo que en España están un poquito en duda con nosotros. Nosotros tenemos un plantillazo, entonces yo creo que el viernes vamos a dar mucha guerra. Desde las 8 de la tarde estamos mañana en directo con nuestro programa El Partido, a través de Sevilla Fútbol Club Televisión, de nuestras redes sociales, de la web, de la app, de Vodafone y de Agile Televisión. 8 de la tarde con nuestros compañeros Carlos Carrión, Sara Fernández, Antoñito, resto de Contertulio, conexiones desde Barcelona con los invitados, entrenador y jugador después del partido para esperemos contar un buen resultado del Sevilla Fútbol Club. Nosotros nos marchamos desde el Estadio Jesús Nava, donde dentro de unos minutos van a saltar los futbolistas de la primera plantilla para realizar el último entrenamiento de preparación de ese encuentro ante el Fútbol Club Barcelona. Un Sevilla que viaja mañana por la mañana y que va a regresar de madrugada, la madrugada del viernes al sábado. Y ya el sábado comenzarán los entrenamientos de preparación del segundo encuentro, segunda jornada de UEFA Champions League, el partido en Indobén ante el PSV. Un saludo desde la Ciudad Deportiva, José Ramón Cineros Palacios. Un saludo desde la Ciudad Deportiva.